Este huambrillo es tuyo, Nachito. No es mi hijo. No es mi hijo. ¿Dónde te habías metido? Ya te dije, problemas de último minuto en la oficina. ¿Estás palido? ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Muy bien, así se habla. Tenemos que demostrarle a todos los periodistas que eres el mejor empresario de este país. Y quién sabe, algún día te conviertas en el ministro de Economía. ¿Sí? Sí. ¿Seguro estás bien? Sí, estoy bien. Vamos. Cuéntenos. ¿Cuál es el secreto para ser un empresario de éxito? ¿Cuál es el secreto para ser un empresario de éxito? Para ser un empresario de éxito, primero hay que ser empresario y luego tener éxito. Ah, gracias. Siguiente pregunta. Usted comenzó desde muy joven. ¿Qué consejos le podía brindar a los empresarios que recién comienzan? Que no tengan hijos. ¿Te volviste loco? Perdón, es que no sé qué tengo en la cabeza. Creo que me voy a resfriar. No podemos hacer que la gente de la revista se arrepienta de habernos dado el premio, por favor. Yo me siento mejor. ¿Siguiente pregunta? Sí. Casa, buenos días. No sé si leyó un artículo publicado en un diario local, escrito por el economista Pedro Balcarce. Mi bebito se va a llamar Otto, porque su padre es un otorón. ¿Oto? ¿Quién tiene que darle agua? Mi amor, mi amor Nacho, Nacho Mi amor, mi amor Mi nació ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, gracias Mi amor, te dejaste un momento Otro me asustaste horrible ¿Llamamos a una ambulancia? Sí No, no es necesario Ya me siento bien Por favor, te tiene que ver un médico No, estoy, estoy bien Es el estrés y encima no he tomado desayuno No es nada serio Ser empresario del año tiene sus sacrificios, ¿no? Tú lo has dicho A ver, huele esto No tú no es trabajo, pues, Miguel Ignacio Tienes que relajarte Se ha tenido días difíciles Bueno, señores, con todo esto Tenemos que dar fin a esta reunión Gracias 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 por su preocupación Y lamento haber interrumpido la reunión Que se mejore Hasta luego Hasta luego Oye, de todas maneras Tienes que ir a chequearte Porque con ese desmayo y la pancita Pensamos que estabas esperando un hijo ¡No! Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.